Sin ella Que yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mis noches serán muy frías Sin sus alegrías No podré vivir así Sin ella Esta vida no la quiero Mil veces A mi lado la prefiero Sin ella Cantaría el mundo entero Que sin ella Sin su amor Yo me muero Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Como de vivir sin ella Que yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella Sin ella Mis noches serán muy frías Sin su amor me muero 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 Sin su amor yo me muero Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella